Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En casa de los líderes, la máquina celeste de Cruz. No quieren caer en excesos de confianza por tratarse de los líderes generales de la competencia. Saben que su duela ante Chivas será complicado, por lo que no dan a ningún equipo como favorito. Les ilusiona seguir invictos en la liga y más aún ante un rival como las Chivas. Y soy feliz jugando al fútbol, se dio lo de los 100 goles y es una marca importante, pero ahí queda y ya quedó. Va a quedar ahí en la historia personal mía, pero bueno, yo sé que tengo aún por dar más. Aunque hay algunos excompañeros en Guadalajara, el sábado para el Chaco es mantener el líder. Obviamente que Chivas es un equipo grande y le hace bien al fútbol mexicano, pero no cambia. Y cambia mucho, digamos, lo que yo pueda llegar a pensar o el sentimiento que tiene hace Chivas. Respeto mucho a Chivas, respeto mucho a los pobres que están ahí, a su técnico, pero de ahí ellos no van a querer ganar. En los últimos siete enfrentamientos entre la máquina y el rebaño en la colina de Nochebuena, seis han sido empates en el Estadio Azul y solo una victoria ha favorecido a los de la Noria, esta en la apertura 2003. A ver, cuando decimos clásico es de la gente, no te perdona el hecho de tener un tropiezo coincido. Y eso yo lo llamo clásico. Entradas muy buenas, ambiente diferente durante las semanas y empates siempre. Y a pesar de que Cruz Azul tiene paso perfecto, el Chaco no se confía. Creo que no nos podemos confundir y saberles que hoy estamos ahí arriba gracias al compañerismo, a trabajar el partido, a meter, a correr, a estar unidos, pero todavía falta mucho y no hemos logrado nada. Y eso uno tiene que dar como tranquilidad para la salud. Informo. Víctor de Comercio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!